Hola chiqui chicas, bienvenidos a mi canal Lugcerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en FallenTech Y hoy estamos aquí con Kathy Rose Y con Charlie Que como estáis viendo me acaba de donar Un millón de monedas, vale En el anterior episodio Charlie me estuvo donando también Un millón de monedas, pues porque está trabajando para mi Pero, no lo dije Pues yo que se, porque se me olvidó Así que nada, bueno En el episodio de hoy lo primero que vamos a hacer va a ser Romper esto, vale Vamos a estar rompiendo la Bedrock Que lo aprendimos a hacer con un comando Hace relativamente poco, que se llama Ponéis la barra, vale Y ponéis BreaKit Vale, lo que estáis viendo, si paráis el video Pues podéis observar correctamente El comando Y pues rompes la Bedrock y te la pone Automáticamente en el inventario Y por qué, por qué estamos Rompiendo estas plataformas, bien como dije En el anterior episodio, en este episodio Iba a mostrar para que servía La torre, el edificio este Que estáis viendo de madera, no Pues va a ser un poco La nueva zona de lanzamiento ¿Vale? Es decir, la nueva zona de lanzamiento Me refiero a la nueva zona En la que tú subes y te lanzas con las elitras Así que va a ser esta Me parece la mejor idea ¿Vale? O sea, me parece la mejor idea que tenía aquí Estas bases flotantes Que eran improvisadas, evidentemente Y pues nada Además, como no tengo que acceder a las granjas Y tal, pues creo que tampoco me va a ser una modestia Si quiero moverme de punta a punta Tener, bueno, de hecho Creo que es hasta más alta la torre Y bueno, pues yo creo que El tema de decoración y tal Queda muchísimo mejor, ¿vale? Al fin y al cabo He añadido unos cuantos tiradores En la torre Como estáis viendo ¿Vale? Justo ahora arriba a la derecha En la pantalla Estáis viendo unas zonas Como que sobresalen, ¿no? Unos cubitos Tienen cuatro cubos Uno en cada esquina Y esas zonas Son zonas en las que Tú, si no quieres subir Arriba del todo Pues te puedes poner ahí Con solo hacer un clic A elevator up Y en teoría Te deberías poner ahí Así que ahora es lo que vamos a hacer Y os lo voy a enseñar Entonces, lo que voy a hacer Va a ser quitar todo esto Eh, ya la estamos liando Vamos a hacer esto tal que así Vamos a quitar esto Vale Eh, esto no sé si Ponerlo así ¿Vale? Si ponemos así Eh, así ¿Sabes? Si ponemos así Barra y spawn no sirve Vale, a ver Esto me sirve Esto me parece muy cutre A ver Eh, vamos a hacer Tal que así Esto ya empieza a molar más Y... Claro Si yo pongo vetro Podría poner el centro Para que no quede tan soso Podría ponerlo con troncos De madera Voy a coger un poco Un par de bloques de todo Por si lo necesito Podría poner aquí La madera, ¿no? O sea, si rompo este Eh, you can not use ¿Por qué? Ah, vale, vale Eh, perfecto Y ponemos ya El tronco ¿Vale? Bueno, está Kathy Rose Que antes lo he dicho Charly está trabajando Para mí 100% Y Kathy Rose Ya sabéis Trabaja a medias ¿Vale? O sea, trabaja un poco Para ella Y un poquito Para mí O sea, de lo que produce Me paga a mí Una gran parte Hay que decirlo Así que Muchas gracias a ella también Que los dos están aquí Farmeando a saco Y eso Se agradece muchísimo Así que Nada Vamos a hacer esto Tal que así Estoy ahora Haciendo un poco de test ¿Vale? Este vídeo no va a tener Timelapse Pues creo que va a ser un momento Así que tampoco Le he dado a A configurar No sé si va a quedar bien Pero bueno Vamos a probarlo Con todos los lados Que pues ya que podemos volar Y además esto Luego quitarlo Va a ser un momento No me está convenciendo Pero bueno Vamos a seguir probando Porque tal vez Luego con todos los lados Sí que queda bien Nunca se sabe además Repito No cuesta nada Lo hacemos esto Tal que así Perfecto A ver cómo queda Esto Esto es una mierda Vamos a quitar esto Perfecto Vamos a dejar un palo aquí Con un mástil gigante Y ya está Ya está Dejamos esto Ponemos una Ponemos una losa encima Y ya está Perfecto Ahí estaríamos No se ve desde abajo Prácticamente Te tienes que fijar mucho Y coger un ángulo correcto Así que tampoco va a quedar mal Bueno Así dentro de Dentro de la construcción Sí que queda bien Que en el anterior episodio Os dije que no se iba a enseñar El centro de la construcción Pues en este episodio Ya lo tenéis Ya lo estáis viendo ¿Vale? Vale Vamos a quitar toda esta bedrock Pues la bedrock Es chunga de conseguir Creo que se puede comprar Pero es cara No sé La gente pide para comprar bedrock Así que supongo que será cara Y pues no vale la pena Desperdiciarla ¿Vale? Mucho menos cuando tenemos El barra fly Y todo eso Así que vamos a colocar por aquí Vamos a colocar por aquí La tierra Perfecto Ponemos aquí un poquito más Y ahí estamos Cogemos ángulo Podemos aquí un poco Y vamos a poner Ahí estamos Perfecto Vale pues ahora que tenemos Esta bedrock ¿Por qué bloques de bedrock? Pues porque Son plataformas Y me gustaría que las plataformas Pues fueran de bedrock Pues al fin y al cabo Representan la solidez De nuestra construcción Creo que puede quedar mejor Con bedrock Que sin O sea si yo ahora pongo madera Podría hacerlo con madera Pero creo que no va a quedar Suficientemente guay Me acaba de dar un par de reliques Así que las colocamos Y me dan Nada Un par de tonterías Que apenas las voy a usar Así que nada Las tiramos por ahí Ahí estamos Perfecto Vamos a Coger por aquí Lecho de roca le llama Yo le llamo bedrock Pero vale Podemos por aquí El comando Elevator Ahí estamos Up Perfecto Y No así no Así no Así no Así no Ya veréis Mirad Voy a hacer esto No lo he quitado Porque os lo quiero enseñar Elevator Up Os lo enseño Queda muchísimo mejor Como lo acabo de hacer Sinceramente Vamos a hacer esto Otra vez Elevator Up Esto es lo que voy a estar haciendo ahora Vale Os dejaría con un corte Que no sé si hacerlo Pero bueno Vamos a hacer un poco Esta primera zona Para que veáis Que es lo que voy a estar haciendo Y luego ya me pondré Así que vamos a hacer No me deja poner Esto Claro Porque son carteles oscuros ¿No? Que al fin y al cabo Son de una versión más avanzada Y supongo que por eso No me deja colocarlos Vale Pues vamos a Eh Vamos a hacer Esto tal ¿Dónde están los carteles? No los quiero No los quiero No los veo No los veo Pensaba que tenía carteles ¿Eh? Tengo madera de roble Tengo un palo por ahí He visto Nada No veo Carteles Acabo de ver Nada más Nada más Nada 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 Va a haber que comprar Madera de roble Ahí estamos No la quería comprar Pues pensaba que ya tenía Pero supongo que cuando la tuve La vendí Eh Cuando estuve abriendo kits Pues cuando abres un kit Te da madera de roble La vendí Seguramente Eh Bueno seguramente no Seguro Tenemos más carteles Por aquí Así que Nada Vamos a hacer palos por aquí Vamos a hacer estos por aquí Y no me deja craftear la señal Desde un principio Vale Vamos a hacer 12 Que si tenemos para dos exactos Ponemos este tal que si Y ya está Eh Tenemos un montón de señales Así que Eh Lo que voy a hacer Va a ser Esto Lo voy a quitar Eh O no Mmm Lo vamos a quitar Lo vamos a quitar Vale A ver Voy a decirle a Cathy Rose Que vale Eh Porque me está aquí Explicando Eh Que no Que tiene barter Y o sea Tiene barter Lo que hace barter De defender automáticamente Y no me puede dar Ya las esmeraldas A mano Porque antes me las lanzaba Como ya las he dado a mano Pues ya no puede Porque tiene barter Vamos a hacer esta base Tal que así Ahí estamos Como si fuera Un donut Vamos a ir por aquí abajo Vamos a romper el bloque Del centro Y vamos a colocar Ahí estamos Sé que es un detalle Que nadie va a ver Pero mira Eh Es un poco la gracia De los detalles ¿No? Que a la gente Le cueste verlos Y pues si te caes Seguramente agradecerás Que eso sea un bloque Del mástil Y no un bloque de tierra Así que nada Vamos a subir por aquí Lo que voy a hacer Va a ser Ponerlo Eh En este punto Porque se queda Alineado con esto Sé que A ver En ese bloque Lo he liado Pero bueno Sé que no queda No queda bien Con lo que vendría a ser Eh Las zonas de lanzamientos Iniciales Es decir No la zona más elevada Sino estas medias O sea No queda bien balanceado Me refiero a que Voy a tener que Subir un poco Pero lo haré Con escaleras Eh Mecánicas ¿Vale? Esa sería un poco Mi idea Así que nada Como ya habéis visto El primer procedimiento Ahora sí que sí Os voy a hacer un corte Y os enseño Cuando esté terminado Pues estoy ya terminando Como estáis viendo Y lo que estoy haciendo Es esto ¿Vale? Eh No sé si va a quedar bien No me termina de convencer Si os soy sincero Pero bueno He puesto las escaleras de la mano Y sube hasta aquí así ¿Vale? Súper fácil Y luego ya sí que es Te tiras por aquí Tranquilamente Sin tener que Hacer tantos parones De carteles Pues ya sabéis Que entre cartel de Elevator app Y entre cartel de Entre cada cartel de estos No los puedes usar Eh En plan No puedes hacer Click spamming Con estos carteles Pues lo que tienes que hacer Es esperarte 3 segundos Así que cada vez que subas Tienes que esperarte 3 segundos Por lo cual La subida más o menos Tardará Unos 9 segundos Tranquil 9 segundos De hecho Yo voy a decir Tranquilamente no Tarda 9 segundos Lo cual si te quieres lanzar Justo antes Sin tener que esperar 0 segundos Pues tienes esta Esta Bajada ¿Vale? Que la estoy haciendo ahora Con muros Porque esto no me convencía demasiado Y antes he probado De hacerlo todo Con bloques Pero no me ha terminado De convencer Me parecía que ocupaba Demasiado espacio Y si lo hago con muros Tal vez Eh Da esa impresión Como que Si que te está dejando Espacio ¿No? Entonces Vamos a hacer esto De que así Yo creo que La construcción Tanto por dentro Como por fuera Ha quedado bastante bien Ya me diréis vosotros En los comentarios A ver que opináis Y si hay algo Que pueda mejorar Pues oye Yo encantadísimo Así que nada Vamos a coger por aquí Las losas Les voy a poner aquí abajo Pues para unir Ahí estamos Para unir escalera Y Y pues eso Escalera y losa Así que nada Ponemos esto por aquí Ahora Vale esto ya está hecho Vamos a romper Estos bloques Que no nos interesan Para nada ¿Vale? Voy a poner solo un muro Pues haces así Y no tienes que saltar ¿Vale? O sea si me pongo aquí Exacto Tienes como si fuese una losa Así que todo perfecto Vamos a romper esto por aquí Y Ahí estamos Vamos a colocar Esta losa por aquí Y vamos a subir con muros A ver ¿Por qué no puedo subir? Ahí estamos Una escalera Vale La he ligado ahí No pasa nada Y Perfecto Pues ya tendríamos Esto Simétricamente perfecto En teoría Espero que no haya ninguna imperfección O al menos que no se pueda notar Fácilmente Y Bueno Yo en sí Espero que no haya No haya ni imperfecciones Esta es la subida Como estáis viendo Este cartel Está muy arriba ¿No? ¿Cuántos carteles más hay? Justo así En plan Si yo no puedo Este bloque y este Esto es Vale Los demás Bueno pues vaya suerte Porque no me hubiese dado cuenta Los otros tres Están correctamente Pero este no Así que lo vamos a poner Correctamente Elevator Up Es decir Joder Tú La altura Correctamente me refiero A la altura correcta El comando evidentemente Si que funcionaba Pero no estaba en la altura correcta Así que nada Ponemos Elevator Up Y bueno Estos últimos de Elevator Up No sirven para subir Pues no hay nada encima Pero bueno Como veis Vale por aquí no te Joder me he caído No pasa nada Vamos a subir con el barrafay Como veis Esta es la zona Aquí de lanzamiento Estoy ahora mismo 16 chunks O sea no puedo cargar más Así que Bueno Si hay algunos podéis que haber 64 Pero yo no puedo Y esta sería un poco La zona de lanzamiento Así que Me he dejado esto Sin querer Lo he hecho antes sin querer Lo siento Vamos a romperlo Y bueno Me gustaría empezar a despedir El episodio Espero que os haya gustado Esta construcción Parecía inútil Al final No lo ha sido Y de hecho Creo que decora bastante bien Pues le da un toque Le da un toque a la isla Así que nada Ahora si que si Espero que os haya gustado Me despido con esta isla Si es así Pues dejadme un buen me gusta Compartidte el vídeo Que los han dicho Yo no podía subir La serie de survival con subs Bueno espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Adiós